Recientemente salió el tan esperado nuevo trailer de The Walking Dead Dead City, para mucha gente fue algo que los terminó de convencer, para mi y seguramente para muchos otros aún hay varias preguntas que deben ser resueltas para saber si valdrá la pena. Antes de continuar no olviden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Facebook, que si todo sale bien este lunes ya estaremos subiendo el contenido exclusivo por allá, vayan a seguirme. También estarán mis otras redes sociales acá abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, comencemos. Lo primero es que resuelven algo que cuestioné antes, ¿por qué tiene que ser Negan el que la ayuda? Explican que la persona que secuestró a Herschel es un conocido de esta persona, nosotros como espectadores no lo conocemos, aunque aparenta que está bajo el mando de esta señora que también desconocemos. Hay muchas teorías al respecto, se dice que puede ser por su pasado como líder de los salvadores y que le hizo algo a esta gente, no suena imposible, pero sí un poco forzado desde mi punto de vista. Hay otra teoría un poco más coherente y es que Negan en alguna exploración les hizo algo, lo que no tendría tanto sentido porque se supone que él ya no es mala persona que ataca a cualquiera. Y otra, aún más coherente, es que lo persigan por cosas que haya hecho Nueva York, pero el hecho de que esta persona ya lo conoce, de cómo muchas cosas giran a su alrededor, provoca que no tenga sentido. De que sí lo están buscando, aunque esta imagen parece más la de, ¿Has visto a este hombre en tus sueños? No se parece tanto a Negan. Y yo aún tengo varios problemas con la trama, sí resuelven que este men la ayuda, pero tengo un temor, yo lo llamo la fórmula Resident Evil. En las películas de Mila Jovovich, en casi todas sus secuelas, mandan muchas cosas a la mierda de la película anterior, por ejemplo, Alice que está con Chris y Claire, pum, en la siguiente película ya no están, sin explicación alguna. O el final de la penúltima película, donde están todos, y en la siguiente, pum, Wesker mató a todos. Y es como, ¿dónde queda la continuidad? Temo que hagan algo parecido e ignoren cosas de la serie principal. ¿Dónde está la esposa e hijo, o hija, no recuerdo si dijeron que iban a tener, de Negan? Escuché por ahí que quizá está muerta, y él posiblemente regresó a no ser tan bueno como acabó siendo. Para mí sería algo súper forzado, ya que hicieron toda una subtrama de Negan con su esposa. Fue el punto más importante para que por fin entendiera el dolor de Maggie con Glenn. ¿Y simplemente va a estar muerta? No es que sea un gran personaje, pero sí lo es para la historia de Negan. Sería bastante desagradable que simplemente estuviera muerta y nos lo contaran a base de flashbacks. Además, que manden al carajo todo el desarrollo que le dieron a este personaje desde que Rick lo derrota, sería un poco mafufo, la verdad. Es de los mejores desarrollos como para que lo arruinen. Se me haría mucho más impactante que él decida dejar a su familia con tal de ayudar a Maggie. Que haya un drama por eso, una discusión, algo jugoso. No sabemos aún qué camino tomarán, pero espero no manden a la mierda lo que hicieron antes. Al igual que con Maggie, ella es una líder, su partida debe tener peso. Lo único que pido es que no sea Maggie encontrándose con el malo, se roban a su hijo, le dice a Negan y se van. Que realmente se vean esas consecuencias de su partida, porque aunque sea para salvar a su hijo, tiene responsabilidades, gente que depende de ella. Es algo que espero vayan a cuidar, que no se las dejen tan fácil de que se van y ya está. Yo sigo fiel a que es un error para los personajes. Su historia para mí acabó excelente. Como dije antes, la gente ama tanto a los personajes que prefieren seguir viéndolos en pantalla que verlos con un buen final. A la hora, la mayoría de la trama me parece forzada, pero siendo fan de The Walking Dead de corazón, espero me cierren el hocico. Porque eso sí tengo que decirlo, a nivel audiovisual, uff, se ve bastante bueno. Mucho mejor que las últimas temporadas y es espectacular ver a toda esta ciudad destruida. Una de las cosas que más llamó la atención son las variantes nuevas de Zombies. Debo admitir que a mí me dieron completamente igual. Lo siento como un intento para atraer al público. No está mal, pero como se decía con las variantes que vimos en la temporada final, es un poco tarde para eso. Me gusta que se atrevan a reinventarse en ese aspecto, pero no me emociona, porque yo sí me emocioné con los Zombies de la temporada final y acabé decepcionado, porque rápido quedan en segundo plano o en tercero incluso. Si les dan el foco suficiente, no los olvidan rápidamente, me va a agradar mucho más. Aunque el que hace parkour me parece inteligente por la ciudad en la que están. Fue una buena idea. No hay mucho más por decir, la mayoría de mis pensamientos sobre esta serie ya los comenté en un video anterior. Antes de terminar, me gustaría hablarles sobre un videojuego nuevo que está haciendo un chico mexicano. La historia trata sobre un joven con poderes espirituales que sigue y atrapa elementales oscuros. La historia se desarrolla en la sierra de Chihuahua. La verdad es que el juego se ve bastante interesante. Acá un pequeño avance. ¿Dónde estoy? Somos tus guías espirituales. El arconte al que te enfrentas se alimenta de tu miedo. Tu miedo. Tu baila. Tu baila. Enfréntalo con poder y se revelará tu verdadero ser. Tengo que desterrarlo. En mi página de Facebook les estaré contando un poco más sobre él por si les interesa. Ya lo pueden ir agregando a su lista de deseados. Link en la descripción. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. Espero les haya gustado. No quería no dar mi opinión al respecto, aunque ya la había dicho antes y no ha cambiado mucho. Igual ustedes déjenme su opinión acá abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. ¿Qué esperan de esta serie? No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, en mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi página de Facebook, mi canal de TikTok. Todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. No olviden seguirme en mis redes sociales.